A menos de una semana del inicio de la segunda división profesional, tercera categoría del fútbol chileno, Lota Schwager empieza a tomar forma de cara al desafío. Pocos jugadores del plantel que descendió siguen en el mineral. El defensor Cristian Gómez y el arquero Gustavo Fuente Alba son algunos de ellos. Apenas nos dieron vacaciones y yo me ocupé personalmente de hacer una especie de pretemporada y intentar llegar a las mejores condiciones físicas a lo que es Lota Schwager. He estado dos años antes ya acá y se forma un cariño hacia la institución. Aparte que amo esta profesión y vengo jugando bastante tiempo y en el cual me apasiona mucho. Entonces uno siempre trata de mantenerse vigente en todo momento y no es la excepción. A cargo de los mineros estará un viejo conocido. Se trata de Osvaldo Hidalgo. El entrenador llega a liderar un proceso que ya lo hizo con éxito en 2001 cuando consiguió el ascenso a primera vez. La verdad que ha sido muy difícil porque hemos tenido poco tiempo para realizar la conformación del plantel para esta competencia que es la segunda división profesional. Parte todo de cero. Una categoría que no se conoce mucho. Yo creo que esta zona por hace muchos años, del 2001 en adelante. Del 2001 hacia adelante fue solamente fútbol profesional A y B. Pero bueno, ahora este desafío lo asumí con mucho optimismo. Está en este momento en reparación el estadio Federico Schuager, que es el estadio habitual del equipo. Y están las alternativas del Bernardino Luna como también este estadio municipal de Lota, que van a optar por jugar de local. Pero se está viendo porque también hay que ver otros factores, el permiso de las autoridades correspondientes por la capacidad que tenga cada estadio, las condiciones. Las caras nuevas son varias. El nombre más destacado es el de John Munizaga. A él se suman jugadores como Juan Pablo Vera y el meta Leonardo Rayo. Mi llegada se da por el profe y por don Bernardo y yo igual. Conversé con el técnico y él me dio la esperanza de llegar acá a Lota. Yo tenía la intención, tenía contrato allá en Trasandino, tenía contrato vigente, pero ya quería estar ya cerca de la casa. La casa quería, hace varias temporadas atrás que ya quería venir acá a Lota, pero por motivo extra no se daban nomás. Vine acá netamente por buscar una chance para poder mostrarme más, para como tú dices, agarrar minutos. Siendo que ya la temporada pasada yo vengo de Trasandino, jugué todo el campeonato, hice una temporada muy buena en lo personal. Son algunas de las novedades que trae este Lota Schrager versión 2015-2016. El debut de los mineros será en San Fernando ante Deportes Colchagua.